Voces Unidas te invita a participar en el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora les presentaremos el dibujo que nos enviaron esta mañana a través de nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El dibujo que nos enviaron la mañana de hoy nos llegó desde Venezuela y su autora es una niña de 8 años. Ella nos dice que unidos somos más fuertes. El país que ella quiere es donde nos olvidemos del bullying. Seamos amigos sin importar de dónde venimos, ofrezcamos una mano amiga a quien la necesite. Respetemos y cuidemos nuestro hermoso país. Unidos somos más fuertes. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadores en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.